El director del teatro principal, Frances Sanguino, es la apuesta de los socialistas para la Alcaldía de Alicante. Una cara nueva para las listas del PSOE en la ciudad que además de sorprender a algunos, plantea ciertas dudas con respecto a la compatibilidad de los cargos. Según el propio candidato, no estarían reñidas ambas actividades, aunque el Partido Popular advierte. Entendemos que la responsabilidad de seguir al frente del teatro, de decidir si sigue o si no sigue, es de él. Él es el que tiene que valorar si es compatible su nueva responsabilidad como alcaldable con las responsabilidades al frente del teatro. Y insisto, en lo sucesivo nosotros estaremos vigilantes de que cumpla con sus responsabilidades y que lo haga de la mejor manera, por supuesto. Esta posición vigilante que plantean los populares responde al nombramiento de Sanguino de manera casi inesperada en el consistorio alicantino. Se ratifica el fracaso de este grupo socialista durante este mandato, buscando a alguien lo más ajeno posible a él. Tanto es así que es ajeno incluso al propio PSOE. No es un secreto que es una persona vinculada a la izquierda más radical, que ya estuvo flirteando en su momento, o sea, flirteó con la posibilidad de liderar una candidatura en Podemos. Y bueno, pues sabemos lo mismo que sabéis todos vosotros, que la elección viene dada desde Valencia. Un fracaso que, según Eva Montesino, se encuentra en la democracia interna del partido, que con esta imposición se ha visto muy dañada. Según la portavoz, se ha utilizado el método del dedazo y no se ha escuchado a las bases. Yo lo que espero de verdad es tener esa respuesta del recurso de las primarias y que el partido me explique por qué se suspendieron y si de verdad las van a anular o no las van a anular. Y a partir de ahí seguiremos trabajando por que la democracia interna sea una realidad en el Partido Socialista, por que sea verdad que un militante es un voto, por que sean las bases las que elijan a los candidatos y no los dedos, por que estamos en un partido que abandera la democracia interna y que no puede consentir que vuelvan a producirse episodios como este. Además, la hasta ahora líder de los socialistas resalta que espera la comunicación oficial de esta candidatura y la respuesta al recurso del Comité de Garantías. Yo me enteré ayer por la prensa de que se había ratificado a un candidato y no tengo ninguna comunicación oficial del partido de que eso haya sido así, de que se haya ratificado a nadie. Y como también recordaréis, pues yo presenté un recurso al Comité de Garantías por la suspensión de las primarias, que recordemos que están suspendidas pero no están anuladas, y hasta el día que tenga esa respuesta del Comité de Garantías o tenga una comunicación oficial del partido de esa oficialidad de la candidatura, pues no puedo valorar ni decir nada más. Sanguino cuenta con el apoyo del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, quien le ha propuesto de manera directa y de la cúpula nacional. Comienza ahora el camino hacia las elecciones, en el que todavía quedan muchas dudas por despejar.